¡Suscríbete al canal! ¡Dos! ¿Cómo están? ¿A dónde se fueron? Uno y el otro uno se convirtieron en mí. No fueron a ningún lado. Uno, dos, dos bloques. Me gustaría conocer a uno. Sería divertido ser su amigo. Dos es igual a... Uno más uno. Uno. ¡Guau! ¿Viste eso? Vamos a repetirlo. Uno más uno igual a... ¡Dos! Yo soy dos. ¿Qué tal? ¡Dos es igual a... ¡Uno más uno! ¡Gusto en conocerte dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya intentamos eso! ¡Necesitamos una nueva idea! ¡Ya sé! ¡El espejo mágico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Uno más uno igual a... ¡Dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy dos! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Soy uno! ¡Y tú, dos! ¡Soy yo! ¡Y tú, eres tú! ¡Al fin juntos! ¡Al fin juntos! ¡Hay tanto que podemos hacer! ¿Cómo qué? ¡Como jugar tenis juntos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dos raquetas de tenis! ¡Oh! ¡Y una! ¡Una pelota! ¡Yo primero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¿Ves? ¡Esos veces mejor que seamos dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos! ¿Qué más hacer? Uno. Dos. ¿Qué más hacer? Uno. ¿Quieres ver un truco? ¡Sí! ¡Golpéame! ¿Dos? ¿Te encuentras bien? ¡Tu turno! ¿Puedo brincar? ¡Uno! 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 Dos. Más uno. Igual a... ¡Tres! ¡Yo soy tres! ¡Mírenme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres pelotas de malabares! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¿A dónde fueron? ¿Dónde está mi público? ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Tres! ¡Me gusta lo que veo! ¡Es tu turno, Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Menos uno! ¡Igual a dos! ¡Mi público! ¡Así está mejor! ¿Listos? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Con estos malabares sé que les encantaré! ¡Sí! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¿Yo? ¡En el gato estoy! ¡En sus marcas listos fuera! ¡Tendrás que contar hasta tres para tenerte seguido! ¡Me encontrarás donde voltees a ver! ¡En dibujos o en un cuento estoy! ¡Uno, dos y tres! ¡Ya lo ves! ¡Los tres ratoncitos ciegos! ¡O pedir los tres deseos! ¡Prueba una y otra y otra vez! ¡Ese es mi consejo! ¡Los tres osos y risitos de oro! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres platos! ¡Tres sillas! ¡Tres camas! ¡Arriba! ¡Aquí y allá! ¡En todas partes! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Tres conejitos por aquí! ¡Y luego ya no están! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Tres comidas al día! ¡Tres partes en una hora! ¡Principio, intermedio y final! ¡Es la única manera! ¡Es mejor cuando celebran tres! ¡Tres cerditos! ¡Tres mosqueteros! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya viste! ¡Mantendré tres pelotas en el aire! ¡Una, dos, tres! ¡Algunas de ellas flotan bien! ¡Una, dos, tres! ¡Y estas pelotas serán tus guías! ¡Una, dos, tres! ¡Para una figura que tiene tres lados! ¡Una, dos, tres! ¿Y saben cuál es? ¡Bingo! ¡Es el triángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Todos votéenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Con chistes, bromas, cambiando formas! ¡Le divertiré! ¡Ay, no! ¡Rompí a tres! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres son sigue aquí! ¡Y si conmigo quieres bailar Aprende a contar hasta tres ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ves qué divertido es bailar con el tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todos votéenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Con estos malabares sé que les encantaré! ¡Todos será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres nubes cuadradas! ¡Y esa es otra! ¡Tenemos que... ¡Quitar esa! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Nadie es más grande que yo! ¡Tres! ¡Más uno! ¡Es igual a... ¡Cuatro! ¡Yo soy cuatro! ¡Uno más! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro nubes! ¡Hola, amigo! ¡Sígueme! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Mira! ¡Otro cuatro! ¡Hola, cuatro! ¡Hagamos más amigos! ¡Cuatro! ¡Menos uno! ¡Igual a tres! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo soy tres! ¡Y quiero ser la más grande! ¡Oh! ¡Puedo ser más pequeño! ¡Así está mejor! ¡Oh, sí! ¡Soy cuadrado! ¿Qué tiene de especial un cuadrado? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo preguntas! ¡Cuatro! ¡Tú bien sabes quién soy! ¡Uno más que tres! ¡No puedes ver! ¡Tres y uno más cuatro! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Y soy yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro patas de una mesa! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro patas! ¡Si las quitas pierde fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro ruedas en un go-kart! ¡Sin cuatro ruedas no hay go-kart! ¡Ya no lo podrás usar! ¡Cuatro! ¡Tú bien sabes quién soy! ¡Uno más que tres! ¡Lo puedes ver! ¡Tres! ¡Más uno! ¡Cuatro da! ¡Cuatro soy! ¡Puedo ser alto y delgado! ¡Puedo ser bajo y muy largo! ¡Y puedo parecer una letra L! ¡Y esta forma es muy especial! ¡Fuerte y grande de verdad! ¡Qué forma seré! ¡La puedes ver! ¡Cuadrado seré! ¡Me gusta ver cosas cuadradas! ¡En todo lugar mirarás! ¡Y un cuadrado encontrarás! ¡Un queso, un pan y una manta en la cama! ¡Cuadrados son! ¡Te puedo asegurar! ¡Siempre hay cuatro en un cuadrado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro lados! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuadrado! ¡Es mi forma de ser! ¡Tengo cuatro lados y cuatro esquinas en mí! ¡Mis cuatro bloques como roca me formarán! ¡Necesitamos a alguien que nos guíe! ¡Una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! ¡Mmm! ¡Tiene forma de estrella! ¿Para quién será? ¡Para mí! ¡Bueno, yo soy el más grande! ¡Yo llegaré primero! ¡Cuatro! ¡Más una! ¡Es igual a... ¡Cinco! ¡Yo soy cinco! ¡Y me siento muy viva! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco puntas! ¡Oh! ¡Nació una estrella! ¡No estoy segura de eso! ¡Echa un vistazo! ¡Hola, cinco! ¡Choca esos cinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesitamos un gran saludo! ¡Choca esos cinco! ¿Cinco? ¡Menos uno! ¡Igual a cuatro! ¿Quién eres tú? ¡Soy cinco! ¿Y pueden contar conmigo? ¡Para que comience la fiesta! En mi banda somos cinco ya ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! En mi mano cinco dedos hay ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Choca las! 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 ¡Lateral sobre ti! ¡Por abajo! ¡Piensa rápido! ¡Soy cinco! ¡Adoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡Cinco picos en la estrella fugaz! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡En mi auto cinco asientos más! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Choca las! 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 ¡Lateral sobre ti! ¡Por abajo! ¡Piensa rápido! ¡Soy cinco! ¡Cinco! ¡Adoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡Cinco deditos de pescado ves! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco barras de un corral abrir! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Soy cinco! ¡Adoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡El cinco soy! ¡Y te debo explicar! ¡Me gusta ayudar! ¡Una mano te puedo dar! ¡Y ahora que estamos unidos! ¡Tú puedes unirte al club! ¡Cinco estrellas seremos! ¡Y ya nada no cambiará! ¡Solo cinco dudas hay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¡Y cinco piruetas más! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Soy cinco! ¡Chócala! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Soy sí! ¡Chócalas! 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 Lateral, sobre ti, por abajo, piensa rápido! ¡Soy cinco! ¡Avoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡Cinco aves, cinco árboles, cinco flores y abejitas! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Todo mundo vamos a bailar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco cuerdas en un bajo, ves! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco cuerdas al espacio irán! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Soy cinco! ¡Chócalas! 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 ¡Chócalo! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Soy cinco! ¡Uh! ¡Adoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡Uno soy yo! ¡Qué diversión! Tengo un bloque para jugar Solo uno es lo que soy ¡Uno! ¡Uno, dos, uno, dos! Yo soy el dos ¿Cómo les va? Tengo dos bloques para jugar Y todo lo que soy es dos ¡Uno, dos! Uno es parte de mí Y uno otra parte más Y todo eso somos dos ¡Vean! Soy uno Y una parte soy Soy uno Y una parte soy Y todo eso somos dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo soy el tres Y mírenme El mejor de todos los bloques Como pueden ver Con mis increíbles Grandiosos lo que soy Y todo lo que soy Lo siento ¿Tres? Otra vez Bueno Yo soy el tres Y mírenme El mejor de todos los bloques Compórtate No puedes hacerlo Para mí salió muy bien Pero hazlo Para mí salió muy bien Una vez más Yo soy el tres Sí, mírenme Tengo tres bloques para jugar Y todo lo que soy es tres Uno, dos, tres Uno es parte de mí Y dos Otra parte más Y todo eso somos tres Vean Soy dos Y una parte soy Soy uno Y una parte soy Y todo eso somos tres Uno, dos, tres El cuatro soy Y seguro estoy Tengo dos bloques para jugar Y todo lo que soy es cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno es parte de mí Y tres Otra parte más Y todo eso somos cuatro Vean Soy tres Y una parte soy Soy uno Y una parte soy Y todo eso somos cuatro Pero aquí hay algo más Diferente a lo demás Dos es parte de mí Y dos Otra parte más Y todo eso somos cuatro Vean Soy dos Y una parte soy Soy dos Y una parte soy Y todo eso somos cuatro Soy un cuadrado Miren Tengo cuatro lados Y cuatro esquinas El cinco soy Adoro cantar Tengo cinco bloques para jugar Y todo lo que soy es cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno es parte de mí Y cuatro Otra parte más Y todo eso somos cinco Y todo eso somos cinco Vean Soy cuatro Y una parte soy Soy uno Y una parte soy Y todo eso somos cinco Y como amo cantar Quiero el ritmo acelerar Dos es parte de mí Y tres Otra parte más Y todo eso somos cinco Vean Soy tres Y una parte soy Soy dos Y una parte soy Y todo eso somos cinco Chócalas Ser amigo es fácil Si te puedes separar Dirirse no es dificultad Y te rompe el corazón Rompernos en pedazos No nos quita el control Un todo se hace con más partes Y las partes Hacen un total Debes recordar Uno es parte de mí Y uno es parte de mí Uno es parte de mí Y dos es parte de mí Uno es parte de mí Y tres es parte de mí Dos es parte de mí Y dos es parte de mí Uno es parte de mí Y cuatro es parte de mí Dos es parte de mí Y tres es parte de mí Y todo eso somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco